Amigos, este es, buenos amigos, este es mi primer video en YouTube y, bueno, el primer video será de cosas que no, cosas que deberías saber sobre tu Mac, cosas que tienen que saber. Bueno, como este es mi primer video, pensé que lo haría de cómo estoy grabando mi pantalla, es bastante fácil, ustedes ven que tienen esta cosa aquí abajo, yo no sé cómo se llama, creo que es el toolbar, nos interesa, ellos hay dos maneras de buscar lo que necesitamos, lo que necesitamos es este icono que está aquí, que se llama QuickTimePlayer y pueden buscarlo de la manera más fácil, van a esta lupita que está aquí y escriben una Q y le dan a Enter y así les aparece esto, luego verán que aquí arriba en esta esquina les va a decir QuickTimePlayer, o sea, se van a File y le dan a New Screen Recording. Si tienes la Mac Pro, te aparecerá una, aparece aquí casi siempre, una cosita negra que ustedes probablemente no la pueden ver, pero desde mi PC sí se puede ver, eso es lo bueno. Bueno, aquí aparecerá una barrita negra con un puntico rojo y al lado del puntico una rayita blanca, eso es en la Pro. Le dan esa rayita blanca y pueden activar el micrófono si quieren enseñar los click, etcétera. Pero si tienes una MacBook Air, te aparecerá lo mismo, una rayita con el puntico rojo, nada más que la rayita blanca te aparecerá en la esquina. Bueno, ya saben buscarlo por aquí, otra manera que pueden buscarlo es, a ver si eso es, no, no, no le pueden dar aquí, aquí no es, le tienen que dar a Finder, luego van a Applications, sorry, está en inglés, perdónen, Aplicaciones van y van abajo hasta que encuentren QuickTimePlayer, está aquí. Y para más fácil, pueden darle aquí y ingresar Quick, y después que ingresen Quick aquí aparece, véanlo ahí. Bueno, asegúrense de que se suscriban y eso es todo, amigos. Y para pausar el video, yo no sé si pueden ver este circulito que tengo aquí, con un cuadrito de pausa, si lo pueden ver bien, si no lo pueden ver, que creo que no pueden verlo, pero cómprense su Mac y lo verán.